Amigos de youtube, como están? Les saluda Julián Fuentes de Will Network y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un nuevo tutorial para mi canal que se trata de cómo solucionar un pórtico de análisis estructural 2 mediante un programa llamado Saeb 3D. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el programa que lo dejaré en la descripción del vídeo si gustan descargarlo y luego abrirlo y esta es la plataforma cuando instalas el programa el programa en su versión completa en en su versión 2016 con instalas todos los complementos lo que tienes que hacer es venir acá y abrir el Saeb 3D ya le das clic clic y se te va a abrir una plataforma muy interesante te vas a nuevo archivo te vas acá a nuevo y te vas a abrir esta ventana te hacen nuevo le das el nombre al proyecto que vas a realizar y en este caso yo voy a hacer un pórtico y lo que quisiera mostrarles pues es cuál es el pórtico no cuál es ustedes dicen pero va a ser un pórtico pero cuál es el pórtico y en esta ventana tiene que configurar la norma no en este caso está configurada y si ustedes no lo tienen le ponen el país que que pertenece y en este caso yo soy de Perú y le doy terminar le doy a aceptar y esta es la hoja de diseño cuál es el cuál es el pórtico dirán ustedes el pórtico es este aquí tengo el pórtico ya vamos a abrirlo vamos a maximizarlo y este es el pórtico que yo voy a desarrollar en esta oportunidad ya dice resolver la estructura mostrada en la figura y dibujar su diagrama de fuerza cortante y momento flector despreciando las deformaciones axiales y de corte entonces vamos a ello lo primero que tenemos que hacer en la plataforma del site 3d es venir a barra porque un pórtico que tiene barras ya sea de concreto sea de acero lo cierto es que tienes que calcular bien esa barra y pones nueva barra y te sale esta ventanita que tienes que dejarla aquí es casi como el civil 3d cuando haces el diseño también te salen ventanitas tienes que trabajarlo ahí siguiendo los procesos vienes al punto medio de la hoja de diseño y le das clic y lo que tienes que hacer es trazar miren esto tienes que trazar estas distancias que es tres metros y luego trazar esta barra de la que tiene cuatro metros tres metros hacia arriba y cuatro metros hacia abajo y luego una barra que tiene cinco metros hacia la derecha y luego voy a poner los empotrados o los apoyos como quieran llamarlos y le doy clic acá y pongo la dimensión en este caso era tres metros verdad hacia arriba luego le doy clic derecho para continuar dibujando clic derecho y me voy a este punto de acá le doy clic y le doy me voy orientó hacia abajo para dibujar la siguiente barra le doy clic y le pongo cuatro metros porque el otro está a cuatro metros para que no se pierda voy a seguir mostrándoles la figura es esto tres metros hacia arriba que ya dibujé y los cuatro metros hacia abajo que ya dibujé ahora me falta dibujar estos cinco metros de acá cinco metros de esta barra de acá ya entonces vamos a dar clic derecho para tomar mi punto de origen y le doy acá y pongo clic y le pongo en cinco metros ya le doy check y luego le doy clic derecho y cierro pues trabaja lo que tengo que hacer en este caso es poder cambiar aquí puedo cambiar la vista y doy orientación a mi pórtico y como se dan cuenta yo puedo este yo puedo hacer zoom y ahí se dan cuenta que que está mi mi pórtico no este es el pórtico que estoy trabajando ya lo agrande un poco para que se pueda ver en este caso lo que voy a hacer es añadir los apoyos acá como se pueden dar cuenta en el ejercicio tengo dos empotrados un empotrado acá y otro empotrado acá acá se pueden dar cuenta que tengo un apoyo fijo no porque tiene una triángulo y con el triángulo y es así como si en que tiene un apoyo fijo y un empotrado es una rayita con sus grillas no y vamos al software y ponemos miren esto es donde se vinculación exterior y esto es para generar apoyos le damos clic y le ponemos le damos clic también en los puntos donde queremos poner los apoyos en este caso estos dos apoyos de acá son diferentes no son son empotrados y este es un apoyo fijo entonces lo dejamos para después no primero hacemos lo que tienen coherencia le damos clic derecho en cualquiera de los gestos y le ponemos el empotrado el empotrar es esto ya este es el empotramiento ahí dice empotramiento empotramiento y le damos aceptar y ahí ya se generan los empotramientos le damos clic acá clic y le damos clic derecho y ponemos el apoyo fijo mira y dice articulación ya que es un apoyo fijo le damos aceptar y ahí tenemos ya el apoyo ahora que hacemos nos vamos a barra y le damos describir tenemos que decidir nuestras barras le damos clic clic a las tres barras y le damos clic derecho y nosotros vamos a elegir qué tipo de material va a tener nuestros elementos aquí tenemos acero laminado tenemos madera tenemos concreto en este caso el cuerpo del concreto ya sea mi estructura y puede ser rectangular circular y estas son las dimensiones del ancho no y le doy pues aceptar y me sale acá 30 por 30 que tiene la dimensión de mis barras luego le puedo este describir estos materiales y después de eso mira aquí es la por la fuerza del concreto no la fuerza compresión y nos vamos a carga porque miren no sé si se han dado cuenta pero en el ejercicio tenemos un momento un momento acá que está orientado ante horario ya tenemos que ingresar ese momento ese momento nos vamos en cargas nos vamos a gestión generación de cargas introducir cargas sobre barras perdón porque estos son barras ya introducir cargas sobre barras nos vamos hasta la tercera opción ya y nos sale esta pequeña pestaña y le damos clic en en estas en estas dos barras o si no también le podemos dar clic acá en el en el medio acá en el medio y nos va y le damos clic derecho y nos sale acá el momento no el momento el momento puntual y a dónde va el sentido no la aplicación de la carga ya el sentido y es obviamente ante horario eso quiere decir que gira y da hacia arriba entonces vamos a aceptar aceptamos y como no podemos dar cuenta aquí está el momento miren de amarillo esto esto que viene acá así este momento ya entonces vamos a hacer un zoom para poder este verlo mejor y luego de tener eso nos podemos dar cuenta que que podemos ir a la acá donde dice cálculo y le damos calcular ya damos calcular nos va a salir que como queremos que que se dimensionen los perfiles o podemos dimensionarlo podemos obtener este un un dimensionamiento óptimo de perfiles si quieren lo tomamos de y podemos considerar la dimensión finita de los nudos no para datos más precisos y exactos o información más profunda de la armadura para para eso lo de la estructura perdón porque no es una armadura en este caso ya vamos a a darle a aceptar le damos a aceptar también esta alerta que nos nos da algunos a este si gustos le dan no mostrar este mensaje para que nunca más te le vuelva a aparecer porque siempre cuando hagas tus cálculos te va a aparecer le damos a aceptar y vemos que empieza a trabajar si empieza a trabajarse la información ya y como ves ahí pero no no ocurrió nada no 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 hay resultados pero si te vas a cálculo te vas a desplazamientos ya o te vas o te vas directo a donde dice esfuerzos no en esfuerzos te va a dar un montón de información tú le das check a esto le das check ejes sobre el plano de ventana y dibujar los valores máximos y mínimos para y cuando tú le das este clic en axial le pones acá ver los valores máximos y mínimos ya y miren como se pueden dar cuenta ahí que salen todos los datos y la información pertinente que necesitas sobre las cortantes por ejemplo que se predetermina por color no en este caso es otro color y aquí tenemos el dato en las cortantes no la cortante en ye y podemos ver la cortante en z ya y también los el momento torsor ya se pueden dar cuenta para tener un poco más de de vista le voy a poner en esta opción no envolventes porque cuando le pones en glades se reduce un poco la abertura en este caso vamos a ver el momento en ye ya miren como se pueden dar cuenta es como cuando hacemos manualmente los ejercicios la gráfica de los momentos se muestra de esta forma no también podemos ver por ejemplo el el la flecha o la saeta también que nos dice donde está la flecha y la tensión no la tensión es que también te da y como se depende de ustedes pueden ir también a aquí hay un sin número de cosas que pueden este por ejemplo encontrar la de la deformada ya y podemos ver que que ahí ver la estructura y hacer como se deforma no ahí tenemos la estructura ya y eso es interesante no como pueden ver ustedes vamos también a cálculo podemos ver este comprobar elementos podemos ver los desplazamientos podemos ver el empresillar ya mira ahí está ya y y las reacciones no las reacciones te dicen dónde están las reacciones ya te dice que tienes acá en las reacciones en obviamente en los apoyos no y donde puedes que tiene es decir puedes ir buscando y la información que tú necesites no en este caso el software simplemente nos 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 pedía este nos pedía este nos pedía este nos pedía simplemente los diagramas no y a los diagramas les mostramos no acá vienes acá en 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 esfuerzos y acá está la cortante ¿no? ¿ya? y tenemos los momentos también ¿ya? como les dije en ese momento que acá están los datos que necesitamos incluso les dan los datos numéricos no solamente el gráfico ¿no? tal y como lo puedes hacer manualmente entonces este es un método de poder desarrollar este pórticos ya cuando necesites tener una información rápida ya estás camino digamos ya ya sabes calcularlo manualmente pero quieres obtener los resultados más rápidamente puedes ingresar eh tu información acá y poder obtener los resultados no olviden que acá también puedes resolver armaduras vigas y todo tipo de ejercicios de análisis estructural eh también puedes eh hacer edificaciones para conocer este el tema estructural para conocer el tema de de detalles ¿no? de estructuras bueno amigos este hasta hoy hasta ahí hemos llegado con este video tutorial espero les sirva de mucho bueno eh este programa estamos tocando gracias a a un ingeniero que nos está enseñando el curso de análisis 2 y estamos este eh comprendes y la currícula del sílabo donde se va a tocar este programa que es muy 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 importante y espero pues este ustedes también tomen interés en aprenderlo que es un muy buen software eso es todo gracias amigos chau